SEGUIMOS CON MÁS DE PRIMER IMPALTO, LE COMENTAMOS QUE RELLENARON CON CEMENTO EL TÚNEL POR DONDE SE ESCAPÓ EL CHAPO GUZMÁN EN MÉXICO. LAS LABORES DE EXCAVACIÓN FUERON REALIZADAS EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA DONDE SE ESCONDÍA EL CAPO DE LA DROGA EN EL POBLADO DE LOS MOCHIS PARA TAPAR EL TÚNEL CONSTRUIDO PARA FACILITAR SU FUGA.